Buenas noches, es un gusto poder volvernos a encontrar con algunos que ya nos conocemos. Quisiera saber si es que hay gente nueva, si es que hay alumnos nuevos, por favor, me gustaría conocerlos. O bueno, al menos que me levanten la manita para saber que son nuevos y saber que tengo que recordar algunos temas que creo que son necesarios para los nuevos, para que no se me pierdan en plena clase. Ah, ya, ahí veo dos manos levantadas, perfecto. Entonces, sí hay tres, muy bien, ya veo tres. ¿Algún nuevo más por allí que no haya estado en las clases pasadas, o el mes pasado? Que hoy sea su primera clase. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Dime. Está que te esperaba, profesor, discúlpeme. Ah, sí, no te preocupes. Más bien, perdóname a mí que ella ha demorado en iniciar. Chicos, normalmente iniciamos 7 y 5, o sea, yo abro la sala 7 en punto, y iniciamos 7 y 5, sino que los chicos de San Juan parece que no han visto el link que había enviado. Yo envío los links completos el día lunes, entonces parece que no lo han visto. Pero ahora sí vamos a iniciar. Ah, hola, Rubí Celeste también parece que es nuevo. Bien, chicos, gracias, ya veo cuatro nuevos. Bueno, a ver, explicar la forma en la que trabajo. Creo que los que ya son antiguos conocen ya esa parte, ¿no? Pero igual voy a volver a explicar para los chicos que son nuevos. Voy a bajar sus manos, ¿eh, chicos? Un ratito. Perfecto. Bien, los días miércoles son los que tienen clase conmigo, que son a las 7 de la noche, ¿sí? Llevamos una clase de media hora, 40 minutos, dependiendo del tema, o lo que nos tome incluso a veces hasta menos, si es que no hay muchas preguntas. Todo va a depender de cómo llevemos la clase, ¿sí? En los días miércoles como hoy, publico una clase en Classroom. Todos deben estar en el Classroom ya incluidos. Y dejo tareas si es que es necesario. Y en las noches, como ahora, me conecto para poder explicar tanto la tarea, el tema otra vez. Y absolver si es que tienen alguna duda con el curso. Mi sabe que no le envié mi tarea. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, tienen este tema para que lo puedan hacer, ¿sí? Igual les dejo mi número a veces al final de la clase para que me puedan escribir. Algunos me escriben hasta por Facebook. Ojo, y las clases que llevamos por Zoom, o sea, esta clase que estamos llevando ahora por Zoom, como son clases en las cuales explico la tarea, a veces a algunos se les complica entender. Entonces, esta clase como está siendo grabada, la subo al YouTube, y de ahí lo cuelgo en el grupo de Facebook. Imagino que todos ya a estas alturas, o quizás recién, van a ser agregados al grupo de Facebook, que es un grupo cerrado de acuerdo de sus ciclos. Y se les agrega allí, y ahí van a poder ver la repetición justamente de esta clase por Zoom que se está dictando en vivo, ¿sí? Bien, chicos, entonces, esa es la forma en la que trabajo. Yo les voy a enseñar el curso de inglés y el curso de computación. Es un gusto, de verdad, verlos. Bueno, espero podernos entender bien. Ya estoy sacando promedios, ya hoy día estoy comenzando a sacar promedios de San Juan y de Comas. He estado revisando tareas a los chicos que ya son antiguos. Me he dado con la grata o la ingrata sorpresa de que hay muchos que no me han presentado tareas. He dado oportunidad, incluso hasta ayer algunos, ni así me han presentado tareas. Ya no pueden presentar más porque ya estoy cerrando promedios con todos. O sea, todo lo que es primeros de un ciclo ya se repromedios. Entonces, van a poder incluso ya visualizar poco a poco sus notas de sus exámenes. Sé que ha habido unos temas con los exámenes. De que había chicos de que habían enviado el examen, pero no me aparecía ahí en el classroom. Pero igual les he tenido que estar allí viendo todo ese tema, ¿sí? Bueno, entonces iniciemos, ¿ok? Voy a compartirles una diapositiva que es la que hemos trabajado la semana pasada. Aquí está. Buenas noches, buenas noches chicos, buenas noches. Ahora sí. Ay no, eso no, perdón, son sus notas. Aquí estamos. Bien, en la semana pasada hemos trabajado basic questions. O sea, antes de la semana, bueno, la semana antepasada, perdónenme, que fue antes de la semana de examen. Hemos trabajado basic questions, ¿ok? No vamos a trabajar nada de preguntas básicas ahora. Me quiero centrar en lo que trabajamos al final de la clase pasada, Miss. Pero yo no estuve en la clase pasada. Yo no sé de qué trabajaron porque soy nueva. Ya, tranquilo. Lo voy a volver a explicar de manera un poquito más pausada. Porque lo expliqué de manera fugaz. Lo único que dejé con los chicos que son antiguos aquí es simplemente traducir las palabras. Este vocabulario. Así que no hemos profundizado mucho en este tema, por eso es de que lo voy a hacer ahora. Y hoy van a llevar tareas. Por eso es de que es necesario que se queden, por favor, hasta el final, para que puedan entender cuál es la tarea que están llevando y dónde la tienen que realizar. ¿Correcto? Bien. Entonces, today we are going to work vocabulary. But vocabulary about what? Vocabulary about clothes, ¿ok? All days you are wearing, ¿ok? Maybe a t-shirt or a short, I don't know, different clothes, depends on the day. Or maybe if it's summer, you maybe can wear shorts, sandals, ¿ok? Not boots, ¿ok? No, no. This is not. Bien, les decía de que vamos a trabajar un poco de vocabulario de ropa, ¿sí? Es un tema del cual debemos tener bastante presente. ¿Por qué? Porque todos los días usamos ropa, ¿no? Todos los días estamos vestidos con alguna prenda de vestir. A no ser que ya te metas a la ducha a bañarte. Pero siempre tenemos la necesidad de poder salir a la calle con una ropa de vestir, una prenda de vestir. ¿Bien? No creo que alguno de ustedes aquí, pues, salga calato a la calle. Dudo mucho, ¿verdad? A no ser, pues, ya que hay algún accidente y tengas que salir así como estás, como no, en la ducha. Puede pasar. Pero nosotros siempre, todos los días, cuando vayamos a trabajar, si es que trabajan, cuando salgamos a visitar a alguien, bueno, aunque no se puede, o cuando tengamos que acudir a algún lugar, tenemos la necesidad de vestirnos, ¿sí? Y en el inglés tenemos que manejar, bueno, y en el curso de inglés tenemos que aprender a manejar este vocabulario. ¿Ok? La clase pasada les mostré esta imagen, ¿sí? Con algunas palabras dentro del vocabulario en inglés. Teníamos, por ejemplo, belt, blues, boots, cap, coat, dress, gloves, hat, hoodie, jacket, jeans, overalls. ¿Ok? We have more here. Pyjamas, panties, pants, raincoat, scarf, shirt, shoes, skirt, socks, suite, sweater, sweatshirt, swimming, trunks, swimsuit, tie, t-shirt, and underpants. ¿Ok? Esto, chicos, solamente es una pequeña parte de todo el vocabulario que existe hoy en día. ¿Ok? Es un pedacito nada más. ¿Por qué es un pedacito? Porque sabemos que todo, toda la moda, ¿no? Es cambiante. Perdón, chicos. Para pedirse el control. ¿Ya? Toda la moda es cambiante. Es más, justo les comentaba a los chicos con los que tuve clases el día lunes, que fueron los siglos actuales. Esperen, esperen un segundito. Perdón, ya es mi abuelito. A veces no escucha bien y tengo que estar gritándole. Listo. Entonces, les decía de que, pues, esto, lo que ustedes pueden observar aquí, obviamente, es un vocabulario solamente básico. Porque existen muchas más prendas de vestir. Muchas más. Más que nada, hoy en día, pues, ¿no? Que toda la moda es muy cambiante. Cada día salen diferentes prendas de vestir. ¿No? Este, creo que la pasada vi, ¿no? En televisión, no sé si ustedes habrán visto, sobre todo a las chicas que paran más en este tema. He visto unas chompitas que solamente están las mangas aquí, las mangas aquí, y hasta aquí nada más, ¿no? Como que se ve todo lo que tienes abajo. Es como que te protege los brazos nomás. Y encima están caras, ¿no? De que, o sea, creo que menos tela llevan, más caro cuesta, ¿no? Entonces, cada vez salen cosas nuevas, ¿no? De que se tienen que considerar en los vocabularios, en este caso, de ropa. Pero, lo que les he mostrado aquí, lo que les estoy mostrando, son prendas de vestir básicas, ¿no? Las cuales uno, pues, a diario usa una ropa interior, ¿no? Las medias, por ejemplo. En invierno usamos una chalina, ¿no? Este, para taparnos. Nosotros decimos, ¿qué más? Una chompa, ¿no? Acá nosotros al suéter, ¿no? O al suéter le decimos chompa, ¿no? Así, a secas. Bien, entonces, hacer algunas acotaciones con respecto a este vocabulario, es muy importante. Es mostrar la diferencia, ¿de qué? De un gorro con un sombrero, ¿ok? Cap es gorro. The pronunciation is similar, ¿ok? La pronunciación es muy similar. Cap y hat, ¿ok? Pero no son objetos iguales. Cap es un gorro y hat es un sombrero, ¿sí? Es un sombrero. Listo. Ahora, ¿qué es un hoodie? Bien, hoodie, pues, es como una polera, como una casaquita, ¿no? No, perdón, una polera, ¿no? Jacket es como una chaqueta, ¿sí? Esas chaquetas que vienen de cuero, etcétera, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Una pregunta que David me hicieron y me dijeron, Miss, o sea, overalls, ¿por qué tenemos aquí dos palabras? Bueno, estas dos palabras van a corresponder a qué. Corresponde, pues, ¿no? A la traducción o a la palabra en americano y en británico, ¿sí? Overalls, ok, and dungurries. Bien, en americano es overall y en dungurries es, este, el dungurries es en británico, ¿no? Igual aquí tenemos dos tipos de escritura y pronunciación, ok. Pants es en americano y trousers es en el británico, ¿correcto? El significado en sí va a ser el mismo, solamente es la palabra la que cambia, ¿correcto? Listo. Entonces, esto es lo que hemos trabajado un poquito la semana pasada, porque la semana pasada, antepasada, perdón, antes del examen bimestral, los que son antiguos, hemos tomado un poquito de esto, ¿ok? Pero no entró tan profundo, porque les dije de que íbamos a partir en dos el tema y hoy vamos a profundizar un poco más. ¿A qué me refiero con profundizar? De que vamos a poner en práctica algunas cositas que ya hemos aprendido y si eres nuevo igual, ok, vamos a volverlo a explicar. Siempre lo vuelvo a explicar, ¿ok? Para los chicos que son nuevos, para que no tengan complicaciones en decir, mi, yo no estuve y no entiendo, no sé cómo hacer, ¿sí? Bien, entonces, enlazando con los temas antiguos y recordando los temas antiguos en el inglés, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido dos tiempos en presente. Hemos aprendido el presente simple y hemos aprendido el present continuo, ¿ok? Presente continuo, ¿bien? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar un poquitito nada más en el presente continuo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a aprender a formular preguntas, preguntas en inglés, o básicamente una pregunta en inglés para que nosotros podamos responder con este vocabulario, ¿ok? Ahora, aquí lo que voy a copiar en esta pizarra, si es que tuviesen el cuaderno de inglés a la mano, sería genial, porque así se van a evitar el trabajo de poderlo copiar. Si no pueden copiar, ya lo copiarán después cuando vean la grabación, ¿ok? Pero si es que tienen la posibilidad de sacar el cuaderno, abrir el cuaderno y copiar lo poco que voy a hacer, sería muy bueno, ¿sí? Porque les va a servir, ya que de los ejemplos que voy a dar ahora, va a salir su tarea, ¿correcto? Entonces, sería bueno que por favor presten mucha atención a lo que voy a explicar aquí en la pizarra, ¿sí? Vamos a poner aquí... Question, ¿ok? Como título vamos a ponerle pregunta. Vamos a trabajar una pregunta, la cual va a servir para que nosotros podamos responder con el vocabulario que acabamos de aprender ahora. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hacer la siguiente pregunta, chicos. ¿Ok? What are you wearing? ¿Ok? What's the meaning of this? What's the meaning of this question? What are you wearing? ¿Ok? The meaning of this is... ¿Qué estás vistiendo? ¿Ok? Wearing. Ahora, un consejo de conejo que les puedo dar muy práctico, muchas veces para nosotros, en este caso para mí, hace muchos años atrás, era muy fácil poder poner, si quiero traducir una palabra como esta, ponerla en el traductor de Google. Hola, Firaela, ¿cómo estás? ¿No? Ponerla en el traductor de Google. Lo cual, a veces nosotros como peruanos, en el sentido coloquial, sabemos decir, ¿no? ¿Qué te pones? ¿No? A veces se dice, ¿qué te has puesto? ¿No? ¿Qué te has puesto? Pero en sí la palabra puesto no es la palabra propia. Entonces, cuando vamos al traductor de Google, ¿qué ponemos? ¿No? Traducir, traducir, ponemos de repente, ¿no? ¿Qué te has puesto de repente? Pero en Google, la palabra puesto no lo va a tomar como si fuese una prenda de vestir. Lo va a tomar como poner algo, ¿no? De poner en algún lugar. Entonces, no lo va a traducir de la forma que tú esperes. Por eso es de que yo recomiendo y digo de que el Google, el traductor de Google no es bueno para traducir oraciones o para traducir textos, ¿sí? Cuando quieras traducir algún texto, definitivamente descarta todo lo del Google, ¿ya? Ahora que me han hecho exámenes, he visto muchos de ustedes que han recurrido al traductor de Google para poder crear oraciones con adjetivos y les ha salido fatal. Porque lo que han puesto es cualquier cosa. Entonces, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando uno se escribe de español a inglés, sale mal. Sí. Cuando lo escribes de español, ahí está, conozco al revés, no tanto. Claro, cuando es de inglés a español, no tanto, sale. Así es. No hay tanto error, ¿no? Pero cuando es de inglés a español, no hay tanto. Perdón, en mi garganta. Pero cuando es de español a inglés, ¿ok? Sí hay bastante error. Sí. Sí hay bastante error, ya. Ahora, también tenemos que considerar que muchas veces hay textos en inglés que nosotros, bueno, cogemos, ¿ok? Que tienen jergas en inglés. Y el traductor de Google no reconoce las jergas en inglés. No las reconoce, ¿ok? Igual, ¿no? Igual, pongas en el caso de los estadounidenses. Cuando encuentren una oración de nosotras que tenga jergas como causa. De repente, cuando decimos, pues, oye, tú eres mi, no sé, papayuca. De repente, ¿no? Y lo pongan en un texto, el Google no lo va a reconocer. Entonces, igual pasa con el inglés. Listo. Este, continúo, ¿ok? Estábamos con esta pregunta, what are you wearing? ¿Qué significa? ¿Qué estás vistiendo? ¿Ok? Lo voy a poner aquí entre paréntesis para que les pueda quedar claro el significado. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Si te dicen, what are you wearing? ¿Qué responderías? Dices, bueno, I am wearing. Yo estoy vistiendo. Yo estoy usando, ¿verdad? I am wearing. Entonces, diríamos lo siguiente. I am wearing. Estoy usando aquí el gerundio, el ing, presente continuo. ¿Ok? What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? Yo estoy vistiendo. Entonces, voy a comenzar a responder. En este caso, ¿cómo estoy vestida? Yo estoy con un polo. ¿Cómo digo polo en inglés? Ah, ya. Voy aquí a mi vocabulario que les he enseñado. Sure. The chair. Exacto. Muy bien. Bien, decimos T-shirt. That's good. Ajá. Ay, perdón. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven? Polo en inglés es T-shirt. That's good. Muy bien. Entonces, voy aquí y pongo, ¿no? I am wearing. Yo estoy vistiendo. Entonces, pongo aquí T-shirt. Toma. ¿Qué más tengo? Tengo un short. Entonces, pongo acá short. ¿Qué más? Tengo medias. ¿Cómo digo? Mi garganta. Perdónen, está fatal. Medias. Digo socks. ¿Ok? Ahí está. Pongo coma. Comita. Pongo aquí socks. Bueno, y como toda peruana así súper guachafa, pongo and sandals y sandalias. ¿No? Estoy usando medias con sandalias. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, digo ya. Tengo T-shirt, shorts, socks and sandals. Polo, short, medias y sandalias. Listo. Eso es lo que estoy vistiendo ahora en mi caso. ¿Ok? Ahora me dirás, pero Miss, ¿qué pasa si yo quiero decir, por ejemplo, a mi mamá? ¿Qué está vistiendo ella? Ah, ya. Entonces, ¿cómo sería la pregunta para una mujer? Ah, ya. Entonces, decimos así. ¿Qué estoy preguntando aquí? Estoy diciendo. A ver, a ver, un momentito. ¿Ok? ¿Qué está diciendo ella? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, quizás. Ay, Dios, mi voz. Perdón, en toda la mañana estoy editando clases. Sí. Ay, no, no, ya. Ya pasé por eso. Dios, no. Gracias. Entonces. La variante brasileña. La variante brasileña. No, no. Todavía tengo inmunidad, chicos. Todavía tengo. La argentana. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué está vistiendo ella? Me estoy refiriendo a una mujer. ¿Qué está vistiendo ella? Entonces, como se está refiriendo a una mujer, digo, ¿no? Ella. ¿Cómo digo ella? Digo, she. Ella. Está. She's wearing. Ella está vistiendo. She's wearing. Ay, ya, Miss. De repente, ella está usando. Ahora podemos ver aquí el vocabulario. Miss, creo que ella está usando, no sé. Un polo. Un polo, ya. T-shirt. Muy bien. Un polo. Muy bien. Podemos poner un polo. ¿Cómo diría falda, Miss, en inglés? Si estás usando una falda, ¿cómo diría falda? Ah, ya. Me voy a mi vocabulario. Busco falda. Se dice skirt. Voy a poner skirt. That's good. Pongo aquí skirt. Toma Miss. Y tiene zapatos. Ah, ya. ¿Cómo digo zapatos? Digo shoes. Perfect. ¿OK? Digo shoes. Ay, perdón. Voy aquí. Pongo, ¿no? Skirt. So sorry. Acá me voy a borrar un poquito. Perfecto. Exacto. Pero nunca me olvido, no se olviden de poner siempre al final and, ¿no? El famoso and que significa y, ¿verdad? And shoes. Perfect. Sería todo. Ella está vistiendo, ¿no? Ay, perdón. Aquí me olvidé la T. Me comí la T. Tengo hambre, creo. Estoy con hambre, ¿no? T-shirt. Acá debe ir una T, ¿verdad? Me comí la T. Perfecto. No, she is wearing T-shirt, skirt and shoes. Ella está vistiendo un polo, una falda y zapatos. That's it. Eso es todo. Miss, pero ya, ya no quiero hablar de una mujer. Ahora quiero preguntarle a un hombre, ¿qué está vistiendo él? Igualito. La misma pregunta, pero nada más va a cambiar el pronombre. Ponemos así. Sí, cambia la profesora. He. Exacto. What is he wearing? ¿Qué ha cambiado en todas estas preguntas? What is he wearing? ¿Qué ha cambiado en este caso? He usado el you. Aquí he usado el she. Y aquí he usado el she. Perfecto. Por ende, mi respuesta sería, por ahí me han preguntado si se copian el, claro, el pronombre. That pronoun. That's good, ¿ok? Si se copian el cuaderno, sí, chicos. Si pueden ir copiando en el cuaderno ahora, si tienen la posibilidad de copiar en el cuaderno, háganlo de una vez. Si es que están en la calle o en el trabajo y no pueden copiar, saben que la grabación va a ser colgada en el Facebook. La pueden ver y la pueden copiar de allí más tarde, ¿sí? No soy de exigir tanto en ese lado. Pero sí sería bueno, es importante, perdón, que lo copien. Ah, ok. Ah, a ver, me dice por aquí, profesor, hace unos días estaba viendo un video en YouTube y decían que decir teacher en USA no es normal, es como una falta de respeto, ¿ya? Lo corto es decir la PC. A ver, lo que pasa, y quiero hacer énfasis aquí, creo que se los dije a ustedes en el video, no recuerdo bien a qué grupo se los dije, ¿ya? Sucede de que aquí en el Perú estamos acostumbrados a decir, antes de entrar a lo que dice Alexander, les voy a comentar lo que pasa, ¿ya? Haciendo un paréntesis a toda la clase. Aquí en el Perú estamos acostumbrados a decir mis, ¿verdad? Mis, 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 mis. Mis, lo cual no es tampoco correcto decir mis, ¿ok? No es la palabra correcta porque mis, la traducción literal es señorita, ¿ok? Y es por ello de que en todos estos concursos de belleza se dicen mis mundo porque dicen señorita mundo, ¿ok? El término correcto en el Perú es decir teacher, ¿no? Profesor, profesora. Claro, siempre va a depender del país también. En Estados Unidos sí se, este, dijeron por allí de que es una muestra de respeto más que nada de ser el apellido, ¿no? Del profesor. Se le llama por el apellido. Pero en cambio acá en el Perú lo más apropiado es decir teacher, ¿ok? Ojo, be careful, ¿ok? No confundan la palabra teacher de profesor o profesora con la palabra t-shirt, ¿ok? Es diferente. Aquí es con un shh de silencio. T-shirt y el otro es teacher. Es más seco, ¿ok? No confundamos la pronunciación. Bueno, a veces por confundir pequeñas palabras en la pronunciación podemos dar a entender otra cosa en el inglés, ¿sí? Esta famosa palabra, y a mí me pasó porque pasé vergüenza en el salón, me acuerdo, le cuento así algo pequeñito. Esta famosa palabra de bitch, ¿no? Con, de bruja, otras cosas. Y lo dije en el salón y quedé fatal. Entonces, la pronunciación en el inglés es muy importante, ¿sí? Puede dar a entender muchas otras cosas de que no pronunciamos bien. Así que tengamos cuidado con el shh o con el shh, ¿no? De t-shirt and teacher, ¿sí? En sí lo correcto es que me digan, que digan a quien sea teacher, ¿no? Y si quieren decir, no miss, pero bueno. Yo también, hasta yo digo miss, de verdad. Ya, eso es lo que se nos quedó grabado a todos los peruanos. ¿Bien? Entonces, acá te dice, what is he wearing? Regresando al tema, decimos aquí, he is wearing, ya. Miss, él puede estar usando de repente una camisa. ¿Cómo dices camisa? A camisa en inglés se dice shirt, toma, pantalones. Ahí, pantalones es pants, ¿ok? And, también quiero que uses zapatos, ponemos shoes. Ahí está. Esa es la oración que he formado. ¿Lo ven? Listo. Ya está. ¿Y qué significa esto? Ponemos que está diciendo. Ok, listo. Y esa es la pregunta que tenemos que trabajar. Listo. Ya está. Perfecto. Hasta allí quisiera saber si hay alguna pregunta para pasar a explicar su tarea. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo quedó claro con lo que acabo de preguntar? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, mi es. Sí, mi es todo claro. Gracias, chicas. Sí, todo claro. Contestando. Gracias, lady. Bien. Entonces, esta es un poco de la explicación del tema, ¿ok? Ahora voy a pasar a explicar cuál va a ser su tarea. ¿Ok? Voy a borrar, chicos, porque como van a poder ver la repetición y lo van a poder copiar después, este, voy a borrar para dejarlo empezar en blanco y explicar la tarea, ¿ok? ¿Cuál va a ser su tarea, Bella? Voy a ser generosa, ya, a los chicos del primer y segundo ciclo, les he dejado hacer. ¿Ahora, profesora? Dime, dime, corazón, ¿qué pasó? ¿Tan rápido? ¿Qué quieres quedar más tiempo? A las nueve, más o menos. No, tengo clases, también estudio yo. Listo. A ver, ¿cuál va a ser tu tarea? Vas a coger tu cuadernito y vas a poner homework. Homework, ya. ¿Qué vas a hacer en tu tarea? De la misma manera que yo he trabajado aquí, pregunta y respuesta, vas a hacer tres preguntas con su respuesta. ¿Cómo es eso, profesora? Te doy el ejemplo. Pones homework. Pones número uno, number one. Ahí está. Y formulas la pregunta, ¿no? Pones what is, si quieres trabajas con el he, si quieres trabajas con el she, con el pronombre que tú desees. What is he wearing? Bueno, listo. Ya formulé la pregunta, ahora voy a responder. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Ah, ya, Miss, voy a poner, he is wearing, él está vistiendo, le puedes poner, ¿no? Miss, él está vistiendo, no sé, shirt, una camisa, jeans, and, no sé, qué le podemos poner, ya, sandalias, Miss, ya, sandals, pones sandals, ya está, punto. Ese es tu primer ejercicio, ya está. Hiciste la pregunta con su respuesta, ¿ok? Ahora pones número dos, pones número dos, igualito, vuelves a formular la pregunta. Puedes usar el mismo pronombre o le puedes cambiar con el pronombre que tú deseas. Ok, formulas la pregunta, aquí, igualito, si deseas, y generas tu respuesta. Y obviamente vas a cambiarle las prendas de vestir, ¿no? No le vas a poner las mismas para todo porque no tendría sentido. ¿De dónde vas a sacar las prendas de vestir? Pues del vocabulario que tienes aquí, ¿no? Que te he proporcionado el día de hoy. Lo que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, puedes usar, pues, blusa, puedes usar vestido, puedes usar guantes, correa, lo que desees, ¿ok? Hay muchas palabras en el sombrero, raincoat, entonces es libre lo que quieras usar aquí. Pregunta, ¿en cuanto a la tarea, hasta allí, estamos claros lo que tienen que hacer en sus tareas? ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí, todo claro. ¿Tienes alguna pregunta, no? No. Ya, che, listo. Entonces, esa es su tarea. Miss, ¿hasta cuándo hay plazo, sobre todo para los nuevos? ¿Hasta cuándo hay plazo para asumir la tarea, profesora? Bueno, todos los antiguos saben de que siempre la tarea que se deja, ya sea hoy, mañana, o la del viernes, porque conmigo vamos a llevar computación también. Antes te explico, Cristal, dime Rodrigo, siempre tienen plazo hasta los domingos a la medianoche, ¿sí? Ahora les explico, ahora les explico, ¿ok? Siempre todas las tareas de todos mis cursos tienen plazo hasta el domingo a la medianoche, ¿sí? Igual pueden enviar después, si es que se les pasa la fecha, pero me va a salir allí y a ustedes les va a salir con retraso, enviado con retraso. Entonces, les recomiendo que entreguen dentro. Ahora vuelvo a explicar, ahora vuelvo a explicar para los que no han entendido, ¿ok? Y absorbo sus preguntas. Siempre, perdón, tenían plazo hasta los domingos, ¿ok? Listo. Para los que me preguntan en el chat mis cuantos ejemplos son tres. Lo que ustedes pueden observar aquí, este es un primer ejercicio. Pregunta con respuesta, ¿sí? Como esto que está aquí, pregunta y respuesta, tienen que hacer tres. Tres igualitos. Aquí yo he hecho uno, dos, tres. No te copes, tampoco no hagas igual, pues, ¿no? Pero yo te he dado aquí un ejemplo de cómo tienes que hacer la tarea. Mis, no entendí. ¿Qué se tiene que hacer en la tarea? Vuelvo a explicar para los que no han entendido, ¿correcto? Tienes que formular la pregunta. La pregunta va a ser, what is he wearing? ¿Qué significaba what is he wearing? Que está vistiendo él, ¿ok? Entonces, a esta pregunta tú vas a responder. ¿Qué vas a responder? Pues, ¿no? Él está vistiendo. He is wearing. Él está vistiendo. ¿De dónde voy a sacar estas palabras que ves aquí? ¿De dónde las estoy sacando? Pues, en el video hoy, les he mostrado un vocabulario. Es este. Es este. Ven, acá tenemos vocabulario. Aquí tenemos un poco más de vocabulario, ¿sí? Pueden usar el vocabulario que ustedes deseen. Cualquier palabrita, cualquier palabra de vestir, ¿ok? Entonces, yo he puesto aquí shirt, que es camisa, coma jeans, que son los pantalones, ¿ok? El pantalón de jean que conocemos. And, puesto y, and sandals. Y sandalias. ¿Lo ven? Entonces, eso es todo. Este es un primer ejercicio. De allí tienen que hacer uno, dos más. ¿Correcto? Listo. Volvió a quedar más claro lo que acabo de explicar en cuanto a la tarea. Ah, ya. Las tareas se envían por Classroom, ¿ok? Yo imagino a los nuevos, a los... Sí, se pueden usar incluso otras palabras que no están, Jesús. Sí, sí pueden usar. Este, chicos, a los nuevos, yo supongo, oye, espero que les hayan enviado, pues, este... Un link para que se unan a las clases de Classroom a cada curso. Por allí van a poder visualizar las tareas. Un ejemplo bien práctico para que lo puedan ver, por favor, aquí. Rápido, nada más, para no se les perder el tiempo, ¿ya? El Classroom está... Ay, perdón, mi WhatsApp. El Classroom está aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes son del tercer ciclo de repente, entran aquí, ¿no? Le dan clic acá. Les va a aparecer así como a mí sus clases, ¿no? Se dirigen a la clase de inglés, tercer ciclo de repente, si es que son, ¿no? Y aquí les va a aparecer el último, la última tarea que voy a dejar. Recién la voy a publicar hoy día, ¿ok? Aquí les va a aparecer tarea, crea tus oraciones, le dan clic. Por ejemplo, aquí le dan clic a la tarea, ¿no? Le ponen aquí instrucciones y ahí van a poder subir su tarea, ¿no? Aquí, en las indicaciones que yo dé. ¿Correcto? Listo, eso es todo, chicos. Por allí voy a ver si hay alguna otra pregunta. Inventar las operaciones. No, a ver, las operaciones no se inventan, chicos. Perdón, las preguntas no se inventan porque las preguntas son casi las mismas. Siempre van a usar estas preguntas de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo único que va a cambiar va a ser lo que va aquí. ¿De dónde van a sacar esto? Una vez más, repito, del vocabulario que está pues en la diapositiva. Aquí, estas dos diapositivas. ¿Sí? De allí van a sacar el vocabulario. Listo. Los demás me pueden escuchar, chicos, porque por aquí me escriben por el entero de que no escuchan. No sé si se oye, mis. Ah, ya, gracias. Por ahí me preguntaron, me dijeron, mis, ¿cuántos tenemos que hacer? Solamente tres. Así como yo he hecho aquí, ¿ok? He hecho aquí pregunta con respuesta, tienen que hacer tres más. Una pregunta con respuesta más y aquí otra pregunta con respuesta más. ¿Ok? Uno, dos, tres. Nada más tres. Sí, estoy siendo todavía generosa. Igual, si es que no entienden, por favor, me escriben por WhatsApp, me dicen, mis, no entiendo, me pueden enviar un audio, un video, y ya yo los apoyo. ¿Sí? Listo, chicos. Si no hay más preguntas en cuanto a la clase, en cuanto a algún tema, alguna tarea, ya podemos ir saliendo. Sí, ha sido un placer verlos. Nos vemos el día viernes. De repente, escuchen un ratito, por favor, de repente el viernes, pues pongo en la clase para media hora después, o cuarenta minutos después, de repente, ya. Cuarenta, profesora. Sí, o lo paso para las ocho. También, pues, yo se hago tarde, lo bien, profesora. Sí, pero solamente por este viernes, porque tengo un temito bastante delicado con unos papás de la familia, entonces, de repente, les voy a comunicar cualquier cosa, sí, pero estén atentos, por favor, al WhatsApp. ¿Ya, chicos? Listo, ahora sí. Entonces, ha sido un gusto verlos, de verdad, espero que se sigan cuidando. No salgan mucho en la calle, por favor, no nos paren en la calle. Nos vemos el día viernes. Chao, chicos, cuídense. Dios los bendiga mucho. Un besito. Chao. 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 Chao.